En Perú, un nuevo frente de lluvias amenaza con intensificar las consecuencias de las inundaciones de las últimas semanas, que hasta el momento han dejado 75 fallecidos y al menos 100 mil damnificados. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las precipitaciones se intensificarán, especialmente en las regiones de la costa norte del país, las más afectadas por el temporal. El pronóstico prevé tormentas eléctricas y lluvias intensas desde hoy hasta el próximo jueves 23 en las zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, lugar donde precisamente el pasado domingo cuatro personas desaparecieron tras el colapso de un puente. Según el último informe oficial, las precipitaciones provocaron 263 heridos, 20 desaparecidos y 630 mil afectados. Entre los pronósticos, las clases han sido canceladas temporalmente desde el Vaticano. El Papa Francisco envió sus condolencias a la nación, manifestó su apoyo a la población, y oró por el bienestar de las víctimas.